Hola, mi gente linda, mi gente bella, mi gente colombiana. Este video es para presentarles el plan de formación del movimiento católico C12, cuyo centro principal está tomado del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, 42, que es un resumen de lo que hacían las primeras comunidades cristianas y a lo que nos están llamando constantemente los papas, el concilio Vaticano II y la misma Biblia en el libro del Apocalipsis, donde nos dice vuelvan al origen, vuelvan a las fuentes, vuelvan al primer amor. Y eso es lo que pretende el movimiento católico C12. Dice, se dedicaban asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a compartir la vida, a la atracción del pan y a la oración. Entonces, esas son las cuatro realidades a las que se enfrenta un discípulo misionero del C12. Nuestros lemas, ya muy conocidos, con la Biblia y el Catecismo, sin fanatismo, oración, formación y acción. Este era el lema de los monasterios de San Benito en el siglo XIII, con Santa Gertrudis de Efta, candidata a doctora de la iglesia. Dice, viva Cristo Rey, este lema, este grito de victoria, de testimonio de los cristeros en México y de los discípulos de Jesús de todos los tiempos. Viva la Inmaculada Concepción de María, nuestra madre. Y viva San José, terror de los demonios, patrón de la iglesia. Empezamos con este texto del Papa Francisco de abril del año 2020, que es muy retador para todo el que se llame cristiano o se diga que es católico. Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que nos acechan, podemos lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera? ¿Y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? ¿La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar? Ojalá no se encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir alternativa de la civilización del amor, que es una civilización de la esperanza, contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos. Supone por eso una comprometida comunidad de hermanos. En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que allí donde estés, puedas hacer la experiencia de Jesús que sale a tu encuentro, te saluda y te dice, alégrate. Y que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios. La principal actividad de cualquier movimiento de la Iglesia Católica y de la misma Iglesia Católica según el Código de Derecho Canónico es la salvación de las almas, la proclamación del reino de Dios, la centralidad de Jesucristo y de la salvación. Contenido general de la formación para los discípulos misioneros del movimiento católico C12. Son doce temas, doce contenidos de la fe, doce palabras de vida eterna, doce modelos de discípulos, doce virtudes de María, doce bienaventuranzas, doce frutos del Espíritu Santo, doce comunidades neotestamentarias, doce prácticas de fe, doce milagros, doce rasgos de Jesús, doce libros básicos, doce tareas apostólicas. El movimiento católico C12 sigue, obedece lo que dicen los obispos en aparecida. La renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras para que sea una red de comunidades y grupos capaces de articularse, logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión. Desde la parroquia hay que anunciar lo que Jesucristo hizo y enseñó mientras estuvo con nosotros. Su persona y su obra son la buena noticia de salvación anunciada por los ministros y testigos de la palabra que el Espíritu suscita e inspira. La palabra acogida es salvífica y reveladora del misterio de Dios y de su voluntad. Toda parroquia está llamada a ser el espacio donde se recibe y acoge la palabra, se celebra y se expresa en la adoración del cuerpo de Cristo y así es la fuente dinámica del discípulo misionero. Su propia renovación exige que se deje iluminar siempre de nuevo por la palabra, viva y eficaz. Contenido general de la formación, pues son 144 temas de formación para el ser y quehacer de los discípulos misioneros. Es casi un curso completo de teología en profundidad y solidez doctrinal y práctica. Casi todo el contenido es teología práctica y pastoral y existencial que se aplica a la vida diaria. Porque ante este mundo superficial de engaños y vanidades hay que formarnos, orar y actuar para vencer el mundo con Cristo y la verdad de su evangelio y el Espíritu Santo. Ahí está el contenido, teología fundamental, teología sistemática, espiritualidad bíblica, mariología, teología espiritual, neumatología, eclesiología, teología pastoral, teología bíblica, cristología, teología narrativa, teología práctica. Primer bloque son los doce contenidos de la fe, que es la primera parte del catecismo de la iglesia católica, que es el mejor libro que se ha escrito de teología fundamental. Este libro se escribió a la dirección del cardenal, en ese momento, Josep Ratzinger, con más de dos mil obispos del mundo. Esos son los doce contenidos, son doce tratados teológicos estudiados, unidad y la trinidad de Dios, cristología, neumatología, mariología, el tema del pecado original, o antropología teológica, eclesiología, la eucaristía, sacramento, soteriología, el tema de la salvación, la escatología, el final de los tiempos, cierto, el juicio universal, el cielo, el infierno, el purgatorio, todo eso está en este primer, primera temática. segundo, las doce palabras de vida, ¿por qué palabras y no mandamientos? Porque en Éxodo 34, 27, dice, el Señor dijo a Moisés, consigna por escrito, estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza, que yo hago contigo, y con Israel. Esta parte, nos ocuparemos de la tercera parte del catecismo de la iglesia católica, cuyas fuentes teológicas son las escrituras, el magisterio, y la tradición, el fuego que se ha pasado generación en generación de cristianos, discípulos misioneros a través de estos últimos dos mil años. Y vemos que la primera palabra que Dios nos da es, escucha a Israel, no endurezcáis vuestro corazón a fin de que viváis. Vivistas estas doce palabras de vida, de libertad, de felicidad para el hombre, vistas de manera positiva. Luego son doce modelos de discípulo, de discipulado, espiritualidad bíblica, pura y dura, siguiendo otra vez a los obispos de Aparecida, que en el numeral 180 nos dicen, como respuesta a las exigencias de la evangelización, junto con las comunidades eclesiales de base, hay otras válidas formas de pequeñas comunidades, e incluso redes de comunidades, de movimientos, aquí entra el C12, grupos de vida, de oración y de reflexión de la palabra de Dios, todas las comunidades y grupos eclesiales, darán fruto en la medida en que la Eucaristía sea el centro de su vida, y la palabra de Dios sea faro de su camino y su actuación en la única iglesia de Cristo. Ya nos escribían en la carta a los hebreos, a los cristianos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Veremos así desde Abraham, desde el Génesis capítulo 12, hasta las cartas paulinas, ese modelo que hay de discipulado. Luego en la Mariología, doce virtudes de María. La fe, la caridad, la humildad, la obediencia, la intercesión, la gratitud, su entrega total, su alegría, su confianza en Cristo. Todo un tratado desde la Biblia. Luego las doce bienaventuranzas. A lo largo de la Biblia, no solo hay ocho bienaventuranzas ahí, no solo hay doce, hay muchas más, pero creemos que con estas doce, vivimos lo que nos llama a vivir el Papa Francisco, que dice, ¿Cómo se hace para llegar a ser buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Y empezamos por allá en una bienaventuranza del Salmo 1 y terminamos en el Apocalipsis 19. Todo un recorrido bíblico de las bienaventuranzas. Luego la neumatología o un tratado sobre el Espíritu Santo con sus doce frutos. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo, porque al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo. Nos dice el Papa Francisco y cita a Santo Tomás. Doce comunidades neotestamentarias, la eclesiología, ¿cómo vivían las comunidades en el primer siglo de la iglesia? Entonces se verá San Marcos, Mateo, Lucas, Juan. El quinto evangelio, pues descubramos cuál es el quinto evangelio. Preparando el tema de este quinto evangelio, me enteré que había seis evangelios y luego que hay siete evangelios. ¿Cuáles serán esos siete evangelios? Esto es increíble. ¿Cómo vivía la comunidad de Roma, de Galacia, de Éfeso, de Filipos, de Colosas? ¿Qué podemos aprender de las siete iglesias del Apocalipsis para nuestras comunidades de hoy? Luego doce prácticas de fe. Tener amistad de santo. La lectura espiritual. Leemos muchas cosas que a veces no nos hacen crecer ni siquiera humanamente. Las obras de misericordia, el rosario, el examen de conciencia tan practicado, tan aconsejado por San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. doce milagros cercándonos en la profundidad de la Cristología. ¿Cómo anunciaba el reino de Dios? Jesús. ¿Y qué podemos aprender de cada uno de estos milagros tomados todos del evangelio de Marcos? ¿Y dónde están los comunes a los sinópticos? Y me parece que también a el evangelio de San Juan. Doce rasgos de Jesús. Profundamente humano, profeta del reino, compasivo y misericordioso, amigo, orante, cumplidor de la voluntad del Padre, obediente hasta la muerte, humilde, lleno del Espíritu Santo, sabio, entre otras miles de cualidades que tiene Jesucristo. Doce libros básicos, las Sagradas Escrituras, el Catecismo, el Concilio Vaticano II, la Teología, la Profección Cristiana, la Hora de Benedicto XVI, el Catecismo mejor escrito en los últimos tiempos del Padre Jorge Lorin, sacerdote jesuita, fallecido ya sobre los 90 años. La Historia de un Alma, este libro tan, tan querido, tan especial. Y el libro de la vida, aprender a leer el libro de la vida. También esto va a ser reforzado con doce temas de San José, atendiendo este llamado de la Iglesia a meditar en la vida de San José. Y luego hay doce compromisos porque esto no se queda así como así, apenas nos formamos, muy rico y todo, pero hay que pasar a la acción, al apostolado, un cristiano, sin apostolado, sin acción, no se llame cristiano. Y entonces, hay doce tareas que debe emprender para cuidar del movimiento católico C12, sus miembros, una tarea con la familia, una tarea ecológica para cuidar de nuestra casa común, del planeta. No estamos endiosando la naturaleza ni esas corrientes tontas que hay ahora, ideologías, no, sino es el cuidado del planeta, como nos lo entregó nuestro padre en Adán y Eva, ya en el Génesis capítulo 3, la economía, una tarea con respecto a la recreación, al uso del tiempo libre en la familia, en las comunidades, a la comunicación, a la educación, la salud, al espíritu, a la política, al tema jurídico, legal, a lo comunitario y a la misión. Un cristiano sin misión no es cristiano, y bueno, hasta aquí pues dejamos este video donde se muestra en los 12, el contenido de 12 tomos de formación, son 12 revistas de formación que están ya editadas casi en su totalidad, 144 temas de formación. si se hiciera por semana, son tres años de formación, es un curso completo de teología, para aprender, teología para laicos, teología profunda, con muchas bases espirituales, es una teología bíblica, sistemática, teología fundamental, de qué es lo que creemos, de cómo lo celebramos, lo que creemos, cómo lo vivimos, están todas las áreas que nos llama a practicar el catecismo de la iglesia católica, que como decía, es el mejor libro que se ha escrito de teología fundamental. Dios los bendiga y recuerden, formación, oración y acción.